Los momentos de dificultad, de incertidumbre, presentan su propia oportunidad. Quizás ya lo conozcan, pero el hermano David Steinler-Rast, es un monje austríaco, doctorado en distintas disciplinas, autor de libros preciosos sobre la gratitud y la vida espiritual, que es además quien fundó y quien inspira a esta fundación que se llama Vivir Agradecidos, a quien agradezco particularmente poder compartir estos mensajes con ustedes. Él siempre habla de una práctica muy sencilla que ideó para enseñar la gratitud como práctica cotidiana, que él llama Stop, Look, Go, o Detenernos, Mirar y Actuar. Y esto se refiere a que en cada momento, en cada momento encierra una oportunidad. En general, esa oportunidad es para disfrutar del momento, de la luz que entra por la ventana, del café que voy a tomar, de la sonrisa de alguien que está conmigo, pero también hay momentos donde es más difícil dar la oportunidad, como este que estamos atravesando. Entonces quiero hablar un poquito de cuál puede ser, cuáles pueden ser las oportunidades que nos brinda este momento. Una oportunidad es la de vivir en el momento presente, porque la realidad es que no sabemos qué va a pasar mañana, nunca sabemos qué va a pasar mañana, pero en estos momentos se acrecienta esta sensación de lo que trae futuro incierto. Entonces esto nos ofrece la posibilidad de anclarnos en el momento presente. ¿Cómo hacerlo? Puede ser a través de la respiración, algunas de las prácticas que ya hemos compartido. La naturaleza es una gran maestra para estos momentos. A mí me gusta mirar los árboles, a los árboles, y ver cómo ese árbol está arraigado en la tierra, con esa naturalidad. Y por lo tanto, por estar arraigado puede fluir con lo que la vida traiga, con los vientos, con las tormentas, con los cambios de temperatura, con los cambios de estación. Y no perder nunca ese arraigo y esa serenidad que le trae el estar afianzado y conectado con esta madre nutricia que es la tierra. Nosotros también podemos arraigarnos en el momento presente, con la respiración, volviendo siempre al cuerpo, o con la verdad de las tantas prácticas que nos sirven para esto. Por ahí se escucha música, por ahí meditar, para uno se va a rezar, para otro se va a hablar con un buen amigo. Pero siempre volver al momento presente y recordar que con esto que está pasando yo puedo. No sé qué va a ser mañana, pero en este momento estoy segura, estoy seguro, y con esto yo puedo. Y otra práctica inherente, que ya la estamos diciendo de alguna manera, es recordar que podemos vivir con la incertidumbre, que la vida nos propone esto. No es algo que está mal y que está pasando en este momento únicamente, sino que la vida es impermanencia, la vida es incertidumbre. El poder fluir en esa incertidumbre nos va generando reservas de sabiduría y de fortaleza interior. Entonces privamos este momento como una oportunidad de práctica y de fortalecer nuestras reservas, porque para eso también vinimos a la luna, para crecer con cada oportunidad. Les deseo momentos de crecimiento y de esa paz sencilla de poder habitar juntos, aunque estemos cada uno en su casa o en su lugar, el hermoso y precioso momento presente. Gracias. 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 Gracias.